¡Matías! ¡Valde! ¡Valde! ¡La positiva! Todavía no tengo la certeza Cacantes, Cruces, Marama y Matías Valdez van a presentar un nuevo video y nosotros vinimos hasta aquí, por supuesto, y acá está el informe, míralo Matías, ¿cuándo fue la primera vez que te colocaste vos una boina? Hay una anécdota importante ahí, ¿te acordás o no? De bebé, como quien se llama, me la pusieron ahí Sí, hermano, di a los enamorados, dice que la gente te pide video para reconciliarse en su vida sentimental, amorosa, ¿verdad o no? Me han pasado gente que me pidió video para no dormir más en el sillón Bueno, Pablo, qué locura la gente, hermano, qué bueno es Me acaban de decir que yo te tacuarembó, sí, una locura realmente Sí, ¿y las flores qué onda? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué te la dio? ¿Te acordás o no te acordás? 21 de septiembre, arranca la primavera, la gente estaba diciendo flores amarillas, puse en Twitter Más vale que alguien me lleve florcitas y bueno Y llegaron, hermano, ¿regalaste vos o no? Sos medio de decir, lo dudás, lo pensás un poco Y pasa que yo soy eso que deja flores por varios lugares, ¿viste? Entonces, no me da... Sos ubica flor, claro Yo soy amante de la jardinería, entonces tengo que... Se me va el presupuesto ¿Qué hacés tú? ¿Y avís acá Montevideo? ¿Estás en la costa, con el mar, con las olas? ¿Qué estás haciendo ahora? Hace dos años le agradezco infinitamente al universo Estoy viviendo en Punta del Este, que es el lugar donde siempre solía vivir Porque tengo muchos amigos Surfeando todo el tiempo que puedo Y bueno, cuando toca ir con esto de mente a girar Vamos a hacer un poco de música Qué lindo, hermano, bueno, contento con la canción, me imagino, ¿no? Re contento, aparte, Mati es amigo de la casa de hace mucho tiempo Estaba en proceso hace mucho tiempo la canción Y bueno, a poderla hacer con gente así de acá de nuestro país Para nosotros un placer Pablo, ¿me gestionás? ¿Puedo subir contigo al escenario? ¿Me gestionás la subida al escenario? Vení vos también, vení Pablo, ¿nos gestionás la subida al escenario? Vamos a ver, ahí va Gracias, Pablo Gracias, hermano Si querés cantar, le ponemos la pista y cantás también, ¿no? Y meneamos contigo acá Invitado de la casa, dale, subí Bueno, Pablo, bueno, me voy a arrimar acá A ver, vamos a ver Lo tenemos Agustín, mirá Agustín que se está sacando una foto con una nena acá Increíble Agustín, bueno, el cariño a la gente, tremendo, ¿no, Che? Un lío, sí, un kilómetro, bárbaro, la verdad Lo que armamos, no puedo creer Pero lindo, siempre lindo Y también agradecido por la invitación de Mati Agustín, bueno, ¿te acordás cuando pusiste Mara Mantucuarto? Aquella leyenda tan conocida, ¿no? Un disparate, un millón de reproducciones Lo superaste hace mil años Pero nada, hermoso creer en lo que uno quiere En lo que uno quiere, en confiar, ¿no? No, y se convirtió en esto también Que es lindo y que en cierto punto Que artistas uruguayos Incluso también, obviamente Tengan como este recibimiento del público uruguayo Para nosotros estar viendo Porque es nuestro país Entonces, uno siempre quiere triunfar primero acá Y bueno, después sí, se van dando las cosas Bueno, ibas a cantar todos los jueves al karaoke Tema Ricardo Montaner Y un día, bueno, Ricky Marti fue de telonero en Marruecos, ¿no? Como que nada que ver, pero hermoso Todo hermoso Sí, sí, situaciones en las cuales yo decía ¿Qué estoy haciendo acá? O sea, ¿en qué momento de mi vida me trajeron acá? Me siguen pasando, creo que eso Nunca me voy a terminar de acostumbrar Pero bueno, disfrutándolo Ya voy la última, hermano ¿Cuál es el nombre de tu duende favorito? Me pasaron el dato que hablás con los duendes 2x3 Bueno, digo, bueno ¿Cuál será el duende favorito, Agustín? Para que la gente lo conozca ¿El duende favorito? ¿O lo que ves ahí extraño con lo que dialogás a veces? No tengo un duende favorito Lo que sí, como dato, tengo en mi casa 15 figuras de duendes O sea, repartidos por toda la casa Hasta en el baño En el baño, en la cocina, en los cuartos Hay gente que al principio le da un poco de miedo a mi casa Después yo se lo voy a acostumbrar Bueno, espero que algún día nos invite Capaz que te la juegas Mientras no le den miedo a los duendes Vamos arriba, muchas gracias, ¿eh? Bien Agustín Casanova con nosotros y toda la gente acá A ver, cortito Bueno, chicas, ¿a qué hora vinieron? Nada A las cuatro y media vinimos Se arrancó a las siete Claro, tres horas acá esperándolo Ustedes de las doce ¿Ustedes de las doce? Ustedes de las doce Fui a la facultad y me quedé acá ¿Cómo te enteraste que iban a estar los chicos acá? Ayer por la hermana de Abus, por Instagram Y bueno, se la jugaron y vinieron Bien, vamos a cerrar acá Fanática número uno de Matías Valdez Sí ¿De dónde venís? Yo de Montevideo ¿De acá de qué barrio son? De acá, de Paso de la Llenasa ¿En qué momento te compraste la remera con la cara de Matute? Ahí que cantó hace un ratito acá Bueno, nosotras vamos realos Todos los chicos los revancamos Y todos los más Nos aguantamos Bueno, vamos arriba Muchas gracias Fanclub por amor a Matías Valdez Ah, ya está el fanclub hecho Ya está hernado Ya hay un fanclub que se llama por amor a Matías Valdez Y le mandó un beso enorme a todas las chicas Qué lindo, vamos arriba, eh Bueno, y así cerramos esta cobertura El videoclip de Maraba y Matías Valdez Aquí en Tres Cruces Ustedes lo vieron acá Por supuesto Ustedes se van Nena Y así cerramos esta cobertura